El Juanito en la primera fue el primero y la cantó Nació la boca y dirección de la canción que ahora es nuestro cantín correcional El Juanito en la primera fue el primero y la cantó Es la oración que desde el cielo es patrón San Bernabé Una y mil veces la escuchó Vaya un recuerdo tan precioso que la rioja nos dejó Vaya un recuerdo tan precioso que la rioja nos dejó Nació la boca y dirección El Juanito en la primera fue el primero y la cantó ¡Gracias!